Estaba mirando de rebajo. Vale, vamos a Duki celosa. Pues nada, vamos a escuchar la canción Duki celosa que para nada Telia, yo y las demás waifus lo somos. Y si llegaron aquí por la reacción no se olviden de darle like, suscribirse compartir, etc. Espérense, yo lo quiero aquí en HD en 4G Me pasé, no le tenía que haber puesto esa. Mírala a Emilia. Mírala a Emilia. Yo soy criminal, señora. Deténgame. Dicen que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la Ley del Hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si notarme me congelo Dicen que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la Ley del Hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me con... El estribillo está bastante nice O sea, está muy nice Oh, qué buena frase Aunque me gusta que te pongas celosa, mami, en este mundo nadie te compite O sea, tengo la mega necesidad de cuando vaya a España Porque aquí la verdad que no sé dónde puedo ir Pero cuando vaya a España voy a ir a un chino, ¿vale? Voy a entrar y me voy a comprar 5 o 7 páginas mínimo de brilli brilli, ¿sabes? Para ponerme los ojos como Emilia Así, voy a poner así como ella A poner... Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame... Me gustó ese frame en plan El Duki mirando así todo para la cámara Y con cara de golfo, ¿no? De piltracilla Y la Emilia mirando las cosas de seguridad, ¿no? Las teles Mírala, mírala Los Duki pasos Ay, es que me encantan, tío Están demasiado bonitos Están demasiado bonitos Miren la sonrisa de Emilia Ay, mucho brillo En su barrio es ya famosa y nos saca un sencillo Y si te tengo no te pierdo más Baby, dame una oportunidad Que aunque no tardo en llegarte Se nos está haciendo tarde No me hagas esperar Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Bueno, mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame si no tal vez me congelo A mí también O sea, a mí solo me pueden venir con anillos de ese tamaño ¿Vale? Anillos, diamantes, lo que sea No me vengan con boludeces de plástico El vídeo es top Eso iba a decir que el vídeo está súper bien Me ha gustado mucho ¿Y dónde está grabado eso? Esa ciudad ¿Qué pasa? Olé Claro, claro A mí déjate de rollos No quiero tu aspecto Yo quiero un diamante